Música La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un campo o en la flor O quizás se refugia las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera, malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor quien también ilumine otra vez el alma Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí Música La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un campo o en la flor O quizás se refugia las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí Música 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 Música